Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿A quién de nuestros suscriptores les encantan los pájaros carpinteros? ¿Sabías que el pájaro carpintero tiene una capacidad muy peculiar que se sabe poco? Resulta que este ave tiene una lengua tan larga que le llega hasta la nuca, y la usa para enrollarla alrededor de su cráneo y amortiguar los golpes que da con su pico. Así es, ¿cómo puede traladrar los árboles sin sufrir daño cerebral? Antes de seguir con el video, quiero que te suscribas y le des like. Eso nos ayuda mucho para seguir creando contenido para ti. Sin más preámbulos, continuemos. El pájaro carpintero es un ave del bosque famoso por realizar agujeros en la madera de los árboles para construir su hogar. Este curioso ejemplar pertenece a la familia de los Pisidae, en el género de los Pisiformes, y forma parte de esta categoría puesto a que es un vertebrado con un plumaje denso y fuertes alas para desplazarse en el aire. La principal característica del pájaro carpintero es precisamente su pico y la forma que posee de buscar el alimento. Y es que estas aves picotean la madera de los árboles para conseguir insectos, algo a lo que prácticamente deben su nombre. Esta ave puede variar en tamaño de acuerdo a la especie, sin embargo, por lo general miden unos 18 a 23 centímetros. Su pico es duro y puntiagudo, lo que le permite picotear la madera sin problema alguno. En cuanto a plumaje, este suele ser de color rojo, blanco, negro o amarillo. Sin embargo, hay especies que poseen color naranja, verde, marrón e incluso dorado. Los dedos de sus patas son muy característicos, y es que poseen dos hacia adelante y dos dedos hacia atrás, lo cual les permite sostenerse bien. Además, poseen unas garras muy afiladas. En general, el pájaro carpintero posee características muy importantes, entre las que además de las mencionadas pueden destacar, que posee plumas muy rígidas en sus fosas nasales, las cuales les impiden que inhale la madera mientras busca alimento. La lengua de los pájaros carpinteros es muy larga, lo que les permite alcanzar con facilidad el alimento más difícil de agarrar. Pueden picotear con demasiada rapidez tanto, así que en un segundo pueden hacerlo hasta 20 veces, lo que lleva a que el día realicen unos 10.000 a 12.000 picotazos. El hábitat del pájaro carpintero es muy amplio debido a que es un animal que se adapta muy bien a distintos biomas del planeta. Esta criatura se puede hallar en los bosques coníferos, donde ocurre verano e invierno, sin tener mayor dificultad para sobrevivir en alguna de estas estaciones. Las zonas foscosas coníferas se caracterizan por la presencia de árboles de gran tamaño, ideal para el pájaro carpintero, quien realiza su refugio en los troncos y a su vez se aleja de algunos depredadores. Su plumaje abundante lo ayuda a soportar las bajas temperaturas de invierno. También se desplazan en el bosque húmedo como es en el caso del Camped y Luz Pollen. El bosque húmedo, a diferencia de los coníferos, cuenta con árboles de menor tamaño y el clima es mucho más cálido. Los ejemplares que se encuentran aquí son de tonos pardos, verdes y café, combinados con el blanco y negro. La dieta del pájaro carpintero es muy variada, de hecho, suele variarla de acuerdo a las estaciones del año, en donde sacará provecho a los alimentos que pueda conseguir con mayor facilidad. La principal dieta del pájaro carpintero se basa en los insectos, especialmente las larvas y las hormigas que se encuentran mientras picotea la madera de los árboles. Sin embargo, estas aves también basan su dieta en otros alimentos, entre los que destacan la savia de los árboles, las semillas o nueces, vallas y brutas. Por lo general, la savia de los árboles es consumida por los pájaros en temporadas de primavera e invierno, en donde existe una escasez de alimentos y la savia es más abundante. En enero y en primavera también basan su dieta en los insectos que consiguen. Por otro lado, en otoño y parte del invierno comen básicamente nueces y semillas, puesto que son el alimento más abundante para esas épocas. La reproducción de estas aves del bosque se realiza mediante la fertilización interna. Esto quiere decir que los espermatozoides son depositados en las hembras. Sin embargo, los pájaros carpinteros, antes de copular, organizan el sitio donde permanecerán las crías. Estos refugios son los huecos perforados. En ellos, el pájaro carpintero agrega algo similar a un colchón, elaborado con materiales comunes, como ramitas, madera o acerrín. Las madres colocan entre 3 y 5 huevos en el colchón, los cuales se mantendrán allí hasta un tiempo de 11 a 16 días, hasta acercarse la eclosión. Los recién nacidos viven desprovistos del sentido visual y no tienen pluma. En cuanto a la alimentación, los padres son los encargados de hacer esta tarea durante unos 21 días y 90. El pájaro carpintero es un ave que se encuentra muy propensa a los ataques de depredadores, y es que desde que son unos huevos, corren peligro. Existen muchos animales que se alimentan de los huevos de los pájaros carpinteros y de los bolluelos, siendo los principales las serpientes e incluso otras aves. Una vez que esta ave crece, continúa con algunos depredadores, como los gatos monteses, halcones, coyotes y también los zorros. Espero que te haya gustado este video sobre los pájaros carpinteros, y que hayas aprendido mucho sobre ellos. Si les gustó el video, no se te olvide darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, chao.